Estás cansado de tener un mal equipo y no poder hacer los nuevos SBC o te salió un asario y necesitas vender tus monedas, el mejor lugar para hacerlo es UCMBOY, además utiliza el código R7 para un 5% de descuento y sé como el presidente del PSG, link en la descripción. ¿Qué tal chicos? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, seguimos con la review chicos y como saben este fin de semana EA Sports sacó el segundo equipo de los Sunturions y con ello ha venido un nuevo SBC, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de Starrys, una carta que en lo personal me ilusiona muchísimo ya que creo que no hay tantos mediocampistas defensivos en el juego, si está Zakaria, si está Casemiro, si está Kanté, pero no hay tantas alternativas y por ejemplo el caso de Casemiro, y Kanté son cartas caras, este Rise puede ser una muy buena opción para esa gente que no tiene tantas monedas, ¿qué nos encontramos con este Rise? Medio en ataque, elevado en defensa, pierna derecha, móvil sobre el estrés y pierna débil 3, en atributo nos encontramos con un ritmo de 82, aceleración 80 y sprint de 84, yo le pondría anclas si juegas en nueva generación para tener un tipo de carrera larga, pero si juegas en vieja generación yo le pondría sombra para mejorar esa aceleración, en tiros destacamos la fuerza de tiro de 81, los penales de 78 y los tiros largos de 71, en pases visión 86, pase corto 91, pase regalo 92 y efecto de 63, en regate agilidad 75, balance de 80, reacciones 87, control de balón 85 y con postura de 90, en defensa que está bastante top, intercepciones 91, percepción defensiva 88, entradas 90 y barridas de 86, y en físicos alto 80, energía 97, fuerza 85 y agresividad de 90, en rasgos de jornada más tenemos liderazgo y pase largo, pero de CPU, antes de empezar con la review chicos, ya saben que estos últimos días he estado intentando con un nuevo formato de review, para que no sea tan largo, en lugar de poner clips y narrarlos, esta vez son clips, pero con mi reacción en vivo, ya saben como siempre les pido muchísima participación en los comentarios, para ver si mantenemos este formato o regresamos al anterior, ya dependerá de esos comentarios para ver que es lo que hacemos, así que vamos a ver chicos, si vale la pena o no vale la pena, este Rise en FIFA 23. Venga, vamos a ver, vamos a ver, con Rise a fuerza, con Rise a fuerza para que la defienda, venga, venga, bien hecho, bien hecho, Rise siempre ha sido seguro de vida a defender, siempre, de ley siempre ha sido seguro de vida. Venga Rise, venga Rise, venga, buen regate, buena salida, bien, 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 a ver el pase, buena, uy buena, buen pase, aunque creo que le faltó un poquito más de fuerza y aparte les voy a servir en esto, era para Odegaard, no era para, para el Guayrán. Bien, Rise, bien cortado, bien hecho en la segunda animación, muy bien, Rise ahí, muy bien en la segunda animación, Rise. Salve, venga, 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 corre, corre, corre. Venga, Rise, hay que meter el cuerpo, hay que meter el cuerpo, no te pueden ganar por físico, muy bien, muy bien, contra Vieira, venga. Venga, buen regate, buen regate, buen regate de Rise ahí, eh. Vamos. Venga, el control, bien, el corte, mejor dicho. Muy bien, eh, muy bien ahí, Rise. Otra vez, hay que bajar, hay que bajar, hay que bajar, hay que bajar. Hay que bajar. Bien, Rise otra vez, muy bien, Rise. Ahí lástima que no se queda con el balón, pero es que el pase era un poquito fuerte, pero muy bien. A ver el cambio de juego. Bien, sencillo. Vamos a ver un desmarque de carrera, Rise. A ver qué tal. Es fuera, ¿verdad? No, no es fuera. Vamos. Vamos, globiadito. Vamos, Rise, baby. Vamos, baby, baby. Qué buen desmarque, eh. Pensaba que fuera de lugar, pero buena definición. Aparte de globiada, que muchas veces no se eleva lo suficiente. En la Rise. Lo siento de repente medio lentito en la aceleración. Bien quita el balón, pero sí me gustaría que se sintiera un poquito más rápido a la hora de acelerar. Muy bien cortado, muy bien cortado. No me gustan, les digo, las reacciones de Rise. De repente lo siento un poquito lento, no sé por qué. Eso sí, no me gustan reacciones. Pero cortando balón, muy bien, eh. Cortando balón, muy bien. Y físicamente, muy bien también. Vean aquí la aparición del rival. Y aún así aguantó muy bien Rise ahí con el físico. Bien, Rise. Venga, un pase bueno. Un pase bueno. Aprovechando la presión. Llegas mares, llegas mares. Muy buena. Muy, muy buena. Y otra vez cortado. Venga, otra vez. Vamos, Rise. Tuya. Ahí se vio el tiro, ahí se vio el tiro. Se vio que no tiene muy buena finalización. Obviamente aquí fuerza más el defender con Rise. No es lo más correcto, pero el chiste pues es probar al jugador, ¿no? Como tal, no tanto gana el partido. Si se gana, pues mejor, ¿no? Pero lo importante es probar al jugador, como tal. Bien hecho, bien hecho. Y ahí fue presión doble, eh. O sea, ahí no lo controlé al 100%. Pero muy bien, Rise. Ve a alguien más. Vamos, Bendy. Corre, 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 corre. Hijo de tu madre. No lo vi, no lo vi, no lo vi. No vi el radar. Bien hecho. No, físicamente Rise muy bueno, eh. O sea, el único pero que ahorita le pongo un poquito es que lo siento un poquito lento en reacciones nada más. Buena. Efesota, Efesota. Bien, Rise, bien, Rise. Era peligrosa esa, eh. Muy bien, Rise defendiendo ahí. Vamos, Odegaard. Muéstrame lo que traes. Y bueno, chicos, vamos a llegar a las conclusiones finales. De verdad, chicos, si pueden, déjenme en sus comentarios qué opinan, si les gusta más así una reacción en vivo. Acá, obviamente, yo sé que muchos me podrán decir, bueno, es que tal vez al momento te deje hype de la carta y todo. Pero bueno, para eso ya luego está esta pantalla final, para ya analizarla en frío. Y ahora sí llegar a mis conclusiones, que por cierto, disculpen un error, en el pase no es 8, es un 9. Es un desgraciado que pasa muy bien el balón. Pero ahora sí vamos con las calificaciones y en casual le vamos a poner 5 de calificación. Es una carta impresionante y definitivamente, si buscas un MCD para la Premier League, este Rise se amasa de las mejores opciones que podemos tener. Porque sí está Casemiro, sí está también Zacaria del Mundial y también está Kanté. Pero son cartas que lo duplican en precio. Y este Rise, en lo personal, incluso yo que uso a Casemiro del Mundial, me gustó muchísimo más Rise. Sí, las animaciones de Casemiro pueden ser mejores, pero el ritmo sí le llega a afectar en ciertas situaciones. Y en cambio este Rise, a pesar de que no tiene una aceleración tan alta, sí se nota una mejora en velocidad. Es una carta que la verdad lo hace de una manera impresionante, de verdad me gustó muchísimo. Este Rise, en lo personal, siempre creo que es una muy buena carta. Siempre es garantía donde sea que lo ocupe. Ese es un jugador que siempre funciona de muy buena manera. Definitivamente, si buscas un MCD que te defienda, este Rise va a ser una excelente opción. Si tú lo buscas como MCD, aquí yo sí te diría que mejor busques otro perfil de carta. Porque Rise es una carta que está muy, muy atrás. Sí se le nota ese alto en defensa y ese medio en ataque, ya que no es un jugador que suba mucho. Si se dieron cuenta en los clips, no atacó mucho, solamente tuvo dos ocasiones más o menos. Y las dos, pues obviamente, fueron más porque yo lo busqué, más porque yo lo obligué a subir. Y no tanto porque él solo lo hiciera. Creo que es una carta que si buscas un MCD, no te lo recomendaría. Pero si buscas un MCD, y es por eso que le pongo 5 de calificación, se me hace una excelente opción para un jugador casual. Ya que no va a gastar tantas monedas, pero en cambio va a recibir un jugador muy, muy bueno defensivamente. Su defensa es muy buena, su físico es muy bueno. Sus links para una Premier League con algún híbrido son buenísimos, ya que es de la Premier League. Luego siendo inglés, tiene muy buenos links. Tal vez por el equipo no tanto, pero por la nacionalidad sí, es una carta muy, muy top, muy, muy buena. Siempre es garantía, siempre esta raíz funciona de una manera muy, muy buena. Y sin ninguna duda, si tú ocupas un MCD en la Premier League, se me hace una muy buena opción. Aunque eso sí, si tú tienes pues por ahí las 200 mil monedas que más o menos cuesta Zakaria, yo en lo personal mejor si me iba con el suizo. Zakaria se me hace una mejor carta, es muy bueno el raíz. Pero Zakaria tiene algo que me termina de gustar todavía más. Así que por eso, 5 estrellas en casual a este raíz. Y ahora vamos con TryHard, chicos. Y en TryHard, de igual forma, una carta muy recomendada. Sigue siendo un jugador que la verdad lo recomiendo bastante. Ya que si tú buscas un MCD puro, es muy buena esta carta. Si quieres un MCD y no quieres gastar tantas monedas, este raíz es una muy, muy buena opción. Definitivamente, yo en lo personal sí lo haría sí o sí. Si tienes una Premier League y no quieres gastar en Zakaria, no quieres gastar en Kanté o Casemiro. Al igual que para mí, me gusta más este raíz. Si tú tienes a Casemiro y no te convence por la velocidad, este raíz puede ser una excelente opción. Se me hace una muy buena carta. Aunque eso sí, yo no considero que sea obligatorio. ¿Por qué? Porque creo que mucha gente no busca tanto un MCD puro. Hay veces que sí es necesario. Por ejemplo, una 4-3-1-2. Yo creo que sí es necesario un MCD puro. Pero hay gente que también le gusta nada más jugar con Box2Box. Y si tú buscas un Box2Box que te ataque bien y te defienda bien, Raíz no es una carta para ti. Porque sí, defiende muy bien. Pero en ataque, yo sí le siento carencias. Para empezar, no sube mucho. Para empezar, no es una carta que tenga un tiro muy bueno. Para empezar el regate, sí se llega a sentir un poquito bajito para un mediocampista. Para MCD, está bastante bien. Pero para un MC, sí está limitado. Luego tiene 3-3. Entonces, si tú buscas un MC, pues mejor vete por opciones como Valverde, como Camavinga, Marquisio, Bellingham, Berratti o Wendoso. Y si se dan cuenta, no puse a tantos. Porque este tipo de MCs, para mi gusto, defienden muy, muy top. Y también atacan muy bien. Hay unos MCs que atacan muy bien, que defienden bien, pero no tanto como si lo hace Raíz. En cambio, por ejemplo, pues Bellingham, sí le puede dar una competencia en defensa a Raíz. Por eso puse a estos nada más. Se más en cartas que pueden funcionar muy bien, tanto en defensa como en ataque. Y si tú buscas un mediocampista más de este perfil, que te pueda atacar y te pueda defender, creo que esos que te acabo de mencionar pueden ser mejores opciones. Pero eso sí, como MCD, Raíz destaca muchísimo. Lo van a ver en la calificación de competitivo. Ahí Raíz es muy buena carta, aunque desgraciadamente no le puedo poner una mayor calificación, porque obviamente si tienes unas 100 mil monedas extras en lugar de las 115, pues te puedes comprar a Zacaria que se me hace mejor. O si tú tienes un presupuesto muchísimo más alto, pues también tienes a Canté. O si tú te hiciste, por ejemplo, también los Swats, pues tienes a Vieira. Creo que hay buenas alternativas, pero aún así, ya saben, 4 estrellas. No se me espanten, porque hay gente que se me espanta cuando le pongo 4 estrellas a una carta. Sigue siendo una carta recomendada. Si tú ocupas un MCD, este Raíz puede ser una opción muy interesante para ti. Pero obviamente, pues si buscas un Box to Box, mejor vete por otras cartas. O si tienes más presupuesto, mejor cómprate a Zacaria Pacto Gloria. Así que por eso, 4 estrellas en Tryhard a este Raíz. Y vamos con competitivo, chicos. Y en competitivo, aquí sí no me voy a fijar en lo demás de que MC ni nada. Aquí lo voy a calificar como MCD, y como MCD se me hace de los mejores. Es una carta muy, muy top en ese sentido. Y aquí, por cierto, resuelvo dudas, porque hay gente que va a decir, ¿y cuándo hablas del rendimiento como tal? Pues aquí en competitivo es donde hablamos del rendimiento, que es lo que también hacía en los clips. Por eso yo quise hacer clips de reacción en vivo, porque luego siento que me podía repetir un poquito con lo que hacían los clips, y luego lo que decía en la calificación final. En cambio, sí ya es reacción en vivo, y luego ya análisis en frío, ahora sí en seco. Por eso, lo vuelvo a mencionar, en competitivo, 4 estrellas y media. Es una carta muy, muy buena. Su velocidad me gustó muchísimo en carrera larga. El tema de la carrera larga sí me gustó mucho su sprint. Es un jugador que es muy difícil de alcanzar, incluso cuando él tiene el balón o cuando está defendiendo alguna contra, Rice lo hace muy, muy bien. Aunque eso sí, creo que la aceleración sí se sienta un poquito bajita. Sí me gustaría que fuera un poco mayor su aceleración. Por eso, repito, en vieja generación hay que ponerle sombra, sí o sí. Y en nueva, pues le puedes poner ancla, ya que sí le sube un poquito la aceleración y todavía mantienes el length. Es una carta que en el sentido de velocidad lo hace muy, muy bien. Su pase es mejor de lo que yo esperaba. Cuando nada más vi la face stat del pase, que era de 81, dije, la va a pasar horrible, pero no. Todo lo contrario, pasa muy bien los pases cortos, los pases largos, simplemente, pues que tiene estadísticas muy bajas, como es el tiro libre, como es el centro o como es la curva. Hay que decir esto. Para un MSD, esto no es tan importante. Lo que necesitamos es un buen pase largo, un buen pase corto. Por eso les menciono, el pase no es de 8, el pase es de 9. Simplemente que me equivoqué por ahí a la hora de la edición. Es una carta que pasa muy bien el balón, sobre todo me gustan muchísimo sus pases filtrados. A pesar de no tener una curva tan alta, lo hace de una muy buena manera. Su regate también, creo que es decente para un MSD. Para un MSD sí, creo que ya queda un poquito corto, pero sobre todo lo que más destaco y lo que más me encanta de este rise es su defensa. Es una carta que intercepciona brutal. Si tú no lo estás ocupando, él solito se coloca para defender de buena manera. Tiene unas animaciones espectaculares, tiene muy buenas entradas, tiene muy buenas barridas. Siempre está bien colocado, es una carta que no te va a subir y esto va a permitir bastante defender con este jugador y también darte la libertad de atacar porque sabes que tienes un seguro de vida atrás, tienes un mediocampista que siempre está defendiendo y no está por ahí en la banda o está atacando. Si pierdes el balón y tienes una contra, pues este rise te va a ayudar a defender de una muy buena manera. Solamente no le pongo el 10 de calificación porque obviamente hay cartas como Vieira y otros mediocampistas que todavía defienden de mejor manera. Pero créanme que cuando les digo que Rise es de los mejores MSD defendiendo es de los mejores. Es una muy buena carta y en físico también es un jugador que destaca bastante. Su estamina es perfecta, te va a aguantar del 1 al 90, te va a aguantar todo el partido, no importa si tienes táctica de presión, no importa si lo estás ocupando mucho, Rise te va a aguantar durante todo el partido. Su agresividad es brutal, me encanta esto porque cuando pones alguna táctica de presión, Rise es muy agresivo y la fuerza está bastante bien, aunque sí considero que todavía podría ser más fuerte, por eso no le pongo una calificación de 10 en el físico porque sí considero que podría tener más fuerza, pero créanme que aún así con la fuerza que tiene está bastante bien, aunque obviamente pues si ya lo comparamos con los mejores, sí siente una diferencia en algunas situaciones. Así que por eso 4 estrellas y media en competitivo a este Rise. Y pues bueno chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Les recuerdo que pueden dejar su like, comentar y suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ningún video, ya que haciendo todo esto apoyan muchísimo al canal y como siempre los invito a seguirme en mi canal de Twitch, twitch.tv, RivanR7, transmitimos todos los días en punto de las 9, 10 de la noche, hora México y que de paso pues me sigan por todas mis redes sociales, Instagram, TikTok y Twitter donde me van a encontrar como RivanR7. Y pues chicos, eso ha sido todo por el video de hoy. Los amo, bye. Bye.